Hola a todos, bienvenido a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy voy a preparar aquí en casa un helado de huesito delicioso. Vamos a empezar con la receta. Ingredientes, unos huesitos nata para montar o crema de leche para batir son 500 ml, son dos tazas y un cuarto. Casi tres cuartos de taza de leche condensada son 200 ml. Yo voy a poner crema de cacao, pero podéis sustituirlo por chocolate en barra chocolate en tabletas para postres, para derretir. Vamos a comenzar a batir la nata para montar o crema de leche para batir. Y ya tenemos la nata montada. Ahora vamos a añadir la leche condensada en un lado. Y vamos a comenzar a mezclar con la nata montada, que en algunos lugares se llama crema de leche batida. Con movimientos envolventes vamos a mezclarlo muy bien. Una vez que ya la tengamos, vamos a comenzar a montar el helado. En un recipiente alargado vamos a poner un papel de hornear. Vamos a poner una primera capa de crema. Vamos a colocar unos huesitos. Colocamos otra capa de crema, otra capa de huesitos y finalizamos con la crema. Ahora vamos a cerrar con el mismo papel de hornear. Se lo colocamos por encima, sin presionar mucho. Y llevamos al congelador. Pasadas unas 5 o 6 horas que ya lo tenemos totalmente congelado el helado. Para desmoldarlo voy a echarle un poquito de agua caliente por encima. Ya lo tengo aquí. Ahora vamos a quitarle el papel. Vamos a derretir la crema de cacao. Yo la he puesto en el microondas dos golpes de 10 segundos para que esté más fluida. O bien derretimos el chocolate en tableta que tenemos, el chocolate para postre. Voy a echárselo por encima. Y por último voy a colocar un huesito que he troceado. Y ahora voy a llevar al congelador de media hora a una hora antes de que vayamos a comer. Sacamos el helado unos 15 minutos antes de comer. Bueno y aquí os enseño esta espectacular tarta helada de hueso. Bueno mirad que me decís ante esto. ¿Queréis un trocito? Bueno habéis visto que es súper sencillo, no tiene ninguna complicación, se prepara en un momento y os puedo asegurar que gusta muchísimo. El chocolate de por encima podéis poner la crema de cacao como he puesto yo. O bien podéis derretir un poco de chocolate y ponerlo por encima. O no le pongáis nada. Lo que queráis. Podéis hacer con él lo que queráis. Porque está deliciosa esa nata con esa mezcla, con los huesitos, ese sabor que tiene. Bueno es que a mí me encantan los huesitos. Yo no puedo decir más nada de esta receta. Bueno sí, una cosita. Que si te ha gustado a ti también déjame ese like. O bien si quieres suscríbete a mi canal que yo estaré encantada de que lo haga. Y además te lo agradeceré eternamente porque me ayudas muchísimo a seguir creciendo en este mundo de las cocinas en YouTube. Yo me voy a ir despidiendo. Os mando millones de besos y nos vemos en la próxima receta. Yo me quedo con mi helado que lo tengo aquí. No os creáis que no lo tengo. Lo tengo aquí y voy a disfrutar de él. Que nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!